Música Mira acá, Huisquito, y a mí nos encanta Santa Cruz, a que sí, en especial la calle de la Noria. Tenemos aquí a Manolo Peña, presidente de la asociación Mammels. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, bien, bien, y más tan cerca de, no solo de la Navidad, sino del Carnaval, pues mejor todavía. Dos por uno, la verdad, una emoción y dos por uno. Sí, sí, nunca mejor dicho, sí, y acelerados todos, corriendo, corriendo, para llegar a tiempo, pero todos los grupos, pues igual, ¿no? Un pajarito me ha comentado, me ha dicho que llevas muchísimo tiempo ininterrumpido en el mundo del Carnaval, cuéntanos un poco. Ese pajarito es un alcahuete, ¿no? Sí, sí, llevamos ya, pues, unos cuantos años, primero con la clásica murga de nuestro barrio, después ni pico ni corto, unos cuantos años también, y luego ya la fundación de los mamelones, los mamelucos, y toda la asociación Mammel. Tengo rondalla, no tengo chichipafarolillo, e incluso en las fiestas del Carmen con Habana Vieja también. Madre mía, hay para dar y regalar. Por lo menos algunas horas te quitan al año de trabajo, ¿no? Muchas. O sea, háblanos sobre eso, ¿cómo llevas tu vida normal mezclada con todo el mundo del Carnaval? Yo trabajé 30 años en la caja, en la banca, Caja Canarias, y después la Caixa, y bueno, el tiempo era el que era. Ahora llevo ya 10 años entre prejubilado y jubilado, y le dedicas más. Pero te puedo decir que si aquello eran 10, 12 horas diarias, estas no son menos, ¿eh? Estas no son menos para nada. Tienes que dedicarle mucho tiempo. Son muchos grupos, ya, pues bueno, si uno se ocupa de lo que son los disfraces, lo que es la infraestructura de los grupos y todo esto, pues sí le tienes que dedicar unas cuantas horas al día. Lo que más curioso me resulta es que ensayan en la denominada Casa del Miedo. ¿El nombre del miedo por qué? Es un inmueble que data del siglo XVIII, y recibe el nombre de la Casa del Miedo porque en su parte exterior tiene una ventana, la clásica Ojo de Buey, ahí trabajaba un juez, ya hace muchos, muchos años, en aquel entonces la calle no tenía luz ninguna, y sobre dos monstruos de libros de estos gruesos antiguos tenía un sirio y un cráneo, eso, pues bueno, con la luz de las velas se reflejaba sobre la pared y pasaban los niños que venían del cole ya a esa hora de tarde-noche, a las seis, seis y media de la tarde, que miedo, que miedo, de ahí se quedó la Casa del Miedo. Así figura en los libros que se ha escrito sobre la casa. Claro. Y respecto a la asociación Mamel, ¿también de dónde sale el nombre? ¿Cómo surge? Nace Mamelone, a posteriori nace Mameluco, y en 1992 cuando se crea la ley de asociaciones sin ánimo de lucro, nosotros tenemos que darnos de alta. Se coge el Mameluco, empieza Mamelone, don Antonio Feo, don Ernesto, en aquel entonces varios padres, y como no, como no, Antonio Ramírez, pues proponen ese nombre y se queda, se lee Mamel, apóstrofe, ese por ser plural y dos, ¿no? Y entonces ellos deciden que sea Mamel, digo, bueno, pues venga, Toño, Mamel, ¿no? El Germán, todo aquel equipo que conformaba nuestra asociación. Claro. Madre mía, mira que hay historia detrás. Es que estoy adelante de usted y es como un libro. No me trates de usted porque me ves que tengo 25 años, ¿no? Claro, es verdad, sí, más o menos como yo, estamos iguales, ¿verdad? Somos compis. No me trates. Mira, yo siempre digo que la historia, pues bueno, la historia la marcan el número de años, ¿no? Y claro, al llevar ya, pues nosotros, pues Mamelones, este sería 43 años en el carnaval, Mamelucos 42, ya he perdido un poco la noción incluso de los años, ¿no? De pandemia de por medio y todo esto, pero bueno, pues todo eso unido a los años que ya nos gustaban las murgas infantiles, pues ya empezamos a acumular unos cuantos años. La verdad es que sí, muchísimo. ¿Y cómo se organizan para el tema de disfraces? ¿Los hacen en la misma casa o fuera? Acabado el carnaval, pues contactas con los diseñadores. Unos nos hacen caso y preparan los diseños sobre la marcha y otros nos hacen esperar horrores por el diseño y luego por la confesión del disfraz. Pero bueno, es una cosa que nosotros tenemos la idiosincrasia de la casa es siempre apostar no solo por la interpretación, sino también por la presentación. Pues nuestros diseñadores, pues agradecidísimos, ninguno cobra ni un solo céntimo durante ya unos buenos años. Y la verdad que en ese sentido, pues no nos podemos quejar para nada. Claro, o sea, que diría que está bastante agradecido con el tema de diseñadores. Si le ponemos el muy delante, mejor. Muy agradecido, no la casa, sino yo como presidente, les muestro a todos ellos mi enorme agradecimiento. Y a todos los colaboradores, porque al tener tantos años, siempre incluso algún antiguo colaborador, pues viene Manolo, necesitas esto, necesitan lo otro y bueno, estamos la verdad que estaremos eternamente agradecidos. Y el tema de sustento económico, ¿hay algún participante? Patrocinador. Exacto, patrocinador. Pues somos grupos que nunca hemos tenido grandes patrocinadores. Nosotros, nuestra economía va basada en lo que antiguamente era la subvención del organismo autónomo de fiesta, que hoy en día, de la antigua comisión de fiesta está la subvención, hoy organismo autónomo de fiesta, que ya es contratación, luego la cuota que paga cada componente, los distintos grupos, lo que nosotros sacamos en nuestra lotería, que se vende enseguida. Compran la lotería. Y actuaciones y, como no, la presentación de nuestros disfraces en el Teatro Guimera. La verdad que es súper, súper interesante. Y hablando de directores, ¿qué puede destacar de cada uno de ellos? Lleva mucho tiempo también participando con las... Pues Aray, con infantiles, dos añitos, que luego Vicky te puede contar sobre Aray. Sí, Carlos Mamelón lleva 24 años en la casa, pero lleva solo dos meses de director. Bueno, pero es como si llevara... Sí, además creo que es un grandísimo acierto, un niño, lo decimos nosotros, porque empezó muy jovencito y el grandísimo cariño que le hemos cogido o se ha dejado coger y lo que trabaja, un friki de mamelucos absolutos. Luego la rondalla tiene un grandísimo profesional, como es David Duque y Sergio al frente de Pulso y Púa. La parte será Casanova, está con los infantiles en la parte musical, también fue director de Mamelucos, alguien también muy de la casa, Samuel Fumero. Luego el Chichi, ellos se manejan entre todos los chicos, pues la verdad que bastante bien. Y luego a Caimo Correa, que lleva ya unos cuantos, cuantos años al frente de Habana Vieja y también al que le estamos... no agradecidos, agradecidos. Todas estas cosas, yo siempre pienso que uno las debe agradecer, porque los que tengan su parte económica para nada se corresponden con el grandísimo trabajo que realizan. Claro. Y durante todos estos años, perteneciendo al mundo del carnaval, ¿qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido con este grupo? A mí es que, bueno, a mí me ha servido para aprender cómo gestionar, cómo llevar, cómo gestionar los recursos humanos, que eso es importante. Somos 248 personas. Llevarlo no resulta fácil. Soy una persona más bien fácil, conciliadora. Ahora, me cuesta dar un golpe sobre la mesa. Si doy ese golpe sobre la mesa es porque ya no hay ninguna otra solución. Y después, pues bueno, creas una infraestructura que luego lo que tienes que hacer es mantenerla en el tiempo, ¿no? Pero sí te sirve. Te sirve si te gusta, pues bueno, te quita tu tiempo. Pero bueno, vas desarrollando una experiencia realmente extraordinaria. Y comparando un poco el tema de banca con la felicidad del carnaval, ¿ha aprendido al igual a tomarse la vida con un poco más de humor? Algo que me suscita un poco. ¿O ya tenías humor? Yo era muy feliz con mi trabajo. La gente lo sabe. Vamos a ver, mi mesa de trabajo era la calle. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Cascanarias, para todos los que fueron mis jefes, para todos los que fueron mis compañeros. Lo mismo en Caixa. Y yo disfrutaba mucho porque se nota, ¿no? Por el pico que tengo, ¿no? Me gustaba mucho la parte comercial. A mí me hubiese gustado seguir muchos años, pero bueno, las circunstancias de absorción por parte de Caixa, de Cajacanarias, pues bueno, salieron una serie de heres al que consideramos que era el momento de adherirnos a ellos. Y así lo hicimos. Pero yo disfruté, no mucho, muchísimo mi trabajo. Me sirvió para esto y esto para mi trabajo. Lo mismo que con el Círculo de Amistad 12 de Enero, del que soy directivo hace muchísimos años, y también lo disfruto mucho. Y por último, defensor del abono del aficionado del club deportivo de Tenerife, que es lo mismo. Todo lo que sea darle al pico y sentarme con gente me gusta mucho. La verdad que sí, en Whisquito estábamos sorprendidos. Está entre dejándose dormir y diciendo, este hombre sabe de lo que habla. No, 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 para nada, para nada. Es el recorrido a lo mejor un poco de mi vida y seguiremos disfrutándola. Llevo 20 años, bueno, quizás algunos más, que también por la noche sacamos un personaje al carnaval. Sí, de botones, vamos de botones, dos amigos, Fermín y yo también prácticamente fundador de esta casa. Y Diego, Diego ahora porque, bueno, Fermín cuida a sus padres y Diego viene conmigo y nos ponemos en la puerta del Hotel Príncipe Paz hasta el amanecer. Y mira que no bebemos, sin una botellita de agua detrás y ya está. Lo que pasa allí, yo creo que no debemos de contarlo, ¿no? Pero bueno, bueno, sí lo pasamos bien. Pero se hacen como de botones en el hotel, de broma. Sí, 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 hacemos en el hotel, nos ponemos en la puerta con disfraz, la verdad que precioso. Nos pregunta, esta es una foto reciente, entonces, oye, ¿ustedes, esto es de verdad, esto es carnaval? Y la verdad que la gente no ha sabido qué es uno y qué es otro, ¿no? Me gustaría, si me lo permites, porque también está el antiguo compañero que estuvo siempre conmigo, Fermín, para que salga Fermín aquí. Aquí fue cuando nos iniciamos, ¿no? Y bueno, pues ya por último son tantos años que le tenemos que decir que somos de los mamelucos y que lo que es una broma. Claro que es una broma. Porque, bueno, tampoco... El 28 de diciembre lo alargan, entonces, ustedes. Ahí lo alargamos. Mira, del 28 de diciembre, tampoco quiero quitarles mucho tiempo, tenemos anécdotas extraordinarias, porque el 28 de diciembre, hace dos años sacamos que la Casa del Miedo la compraba McDonald's para abrir un McDonald's aquí en la calle La Noria. Y la verdad que sacamos la noticia a las 8 de la mañana y por lo menos hasta las 10 y media de la mañana a las 11, coló la broma, que se iba a abrir aquí un McDonald's, ¿no? Y bueno, eso es un poco la historia de tantos años participando y queriendo el Carnaval de Santa Cruz, ¿no? Que es un carnaval, es un carnaval, dicen, único en el mundo. Vamos a ver, sí, por lo variado que es, porque es muy variado, no solo se basa en unas comparsas, sino todo lo que tiene, ¿no? La historia de la rondalla, las murgas, las agrupaciones, todo lo que es el tema de carrozas, en fin, de todo, ¿no? Pues la verdad que me quedan maravilladas de todas estas palabras. Muchísimas gracias. Nada, nada. Muchas gracias a ustedes porque el carnaval llega a los hogares y llega a las redes sociales gracias a ustedes, a que ustedes hacen un trabajo realmente extraordinario. Que yo siempre dije que se valoró en su día, se valoró muchísimo, luego no se valoró tanto y ahora se vuelve a valorar. Así que en nombre de los grupos del carnaval, en nombre de todos los que hacemos el carnaval, de corazón, gracias para todos ustedes. Muchísimas gracias. Él es Aray, un director bastante joven, es el director del hamburgues infantil Los Mamelones. Bueno, Aray, te comento, este es Whisquito, que es mi mono carnavalero. ¿Te gusta el nombre? Sí, bastante gracioso. ¿Qué edad tienes? Llevo 15 años ya. Madre mía, 15 años, qué peque. Bueno, cuéntanos tu experiencia siendo director. Bueno, pues yo entré en el año 2014, este es mi décimo año. Y bueno, llevo 7 años como componente, este es mi tercero como director y con las mismas ganas que el primer día. ¿Cómo llevas manejar a tantos peques? Pues bien, bien, al final con tantos más años se va cogiendo experiencia. Al principio yo era el pequeño que me tenían que controlar, pero ahora se ha dado la vuelta y está más complicado, pero bien, bien, se iba bien. Y hasta, o sea, ¿piensas estar mucho más tiempo siendo director del hamburgues infantil? No, yo creo que mi idea principal es cumplir la edad y ir para la murga Los Mamelucos, para la adulta. Claro, porque tienes que tener 18. Sí, bueno, los directores de la murga Los Mamelucos se pueden quedar hasta edad indefinida. Claro, claro. Sí, pero mi idea es ir para la murga Los Mamelucos, para la murga Los Mamelucos, para la murga Los Mamelucos, perdón. Bueno, ¿puedes desvelarnos algo de tu murga de cara a 2024? Pues, que venimos con ganas, un poquito más. Que ahora mismo somos, vamos, venimos de quedar ganadores en 2023 y pues nada, hay que demostrar que somos la murga Batil. ¿Qué nos puedes destacar de tu fantasía? ¿Nos puedes decir algo, el nombre, más que sea? Todavía, ni en el local lo hemos visto, todavía ni los componentes saben nada de la fantasía, nada. Lo que sabemos es que vamos con ganas, eso es lo único. Ah, es verdad que con los diseñadores suelen tardar un poco. Sí, ahí todavía están trabajando. ¿Te sueles poner nervioso? Sí, en estas entrevistas sí. ¿En las entrevistas no? En el concurso. Ah, en el concurso, nada, eso nada, eso al principio la presentación va dentro tranquilo y cuando tengo que hablar para presentar el pasacalle, cuando me pongo más nervioso, una vez de ahí ya. ¿Y cómo te sueltas? ¿Te tomas alguna copita? Bueno, eres menor. No, no, que nada. Digo yo que nada. Yo veo a la murga y... ¿Y no cantas con ellos? Sí, yo canto, pero no canto en micrófono, si no me estoy moviendo alrededor del escenario. Claro, o sea, como que te vistes así de negro y haces algún personaje o algo, ¿o no? No, no, o sea, yo voy vestido igual que la murga, en otro, a lo mejor la murga vestida de tres colores, pues yo voy en otro color diferente, pero yo me voy moviendo por el escenario sin micrófono, pero cantando lo mismo, y bien, bien. ¿Y cómo me quedo más tranquilo? Pues yo al principio siempre estoy nervioso, siempre estoy nervioso hasta el final, la murga también, pero yo los miro y me dan confianza. ¿No les das el típico, la típica charla emotiva, emocional de venga chicos que podemos? Eso se encargan aquí los que los llevan musicalmente, de llevarlos de aquí a concurso motivados y de concurso al escenario motivados, pero ya, ni falta hacer las charlas, pero bueno, siempre aquí vienen bien. ¿Y te suelen caer las lagrimillas? Pues de momento, desde que soy director, llevo dos años, pues dos años que han caído lágrimas. O sea, que te tienes que llevar los clines. Sí, en el bolsillo, por si acaso. Pues muchas gracias, muchísima suerte. ¿Quieres decirle algo a whiskyto? Pues que disfrute el carnaval, que eso es más importante. Y que se tome muchos whisky, ¿no? Es importante también. Tú, mira, creo que, espérate, que te quiere decir algo. Es que es tímido. Nada, dice que tengas muchísima suerte, que se te vayan quitando los nervios, que tomes mucha agua, porque me dijo otra cosa, pero no lo puedo decir en cámara. Y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a él. Bueno, encantado. Un, dos, tres, y... ¡Vá! Baia, 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 baia. Con otro año que ya vuelve a Canadá, otro año que me suba que a casa Es que yo no lo digo, no hago con mis amigos a disfrutar Porque siempre me arruinan buen humor, con el traje de mi corazón Otro año que vuelvo y lo hago por fin, ya yo estoy aquí Y yo para abrazar con su herida, que te quede conmigo, que te gusta a mí Que lo vio cantando y conmigo es lo que estoy aquí Soy un mamelón, un año nada más de cuarenta son Y esta es mi burla, esta es mi locura y pasión Esta es mi vida y es lo que soy Yo soy un mamelón, lo que me burro, que lo puedo cantar Lo canto del alma y lo vuelvo a soñar así hoy Esta es mi vida y es lo que soy Ba, 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 ba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!